Pero también como parte de las decisiones que ha tomado nuestro gobierno, una de ellas tiene que ver con la venta de autos en el país. Me gustaría que el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez, nos explicara cuál es el concepto de esta decisión y cómo eso puede impactar dentro de las estrategias de desarrollo del transporte público en el país. Sí, Randy. Buenas tardes a ti y a todos los que nos siguen en el programa. Hay que decir que como parte de estas medidas también se ha decidido que la venta de vehículos que se realiza actualmente a las comercializadoras en CUC se realice en moneda libremente convertible. Esta medida, si bien es cierto que no impacta directamente en la mayoría del pueblo, el ingreso que se perciba como resultado de sus ventas sí puede o sí producirá un efecto positivo en nuestras posibilidades de adquirir piezas de repuesto, recursos para los equipos de transporte colectivo. Hay que recordar que en el 2014, cuando se implementaron las regulaciones que facilitaron la venta de vehículos de manera liberada, se decidió que la mayor parte de ese ingreso fuera a nutrir un fondo para el desarrollo del transporte público que realmente a partir de ahora, con la moneda libremente convertible, podrá ser utilizado de una manera más efectiva en el sostenimiento y el mantenimiento de los medios para los cuales se destinó ese fondo. ¿Ese fondo ha estado activo? ¿Para qué se ha podido utilizar? Ese fondo se ha utilizado para la reparación de estaciones, terminales, pero no lo hemos podido utilizar para la reparación específica de los medios de transporte, que es lo que más necesitamos. ¿O carece de usted? Sí. Mira, Randy, el tema de los autos en Cuba, los autos particulares me refiero, además siempre ha sido un tema de mucho debate. Pues es una aspiración lógica de cualquiera tener un auto, un medio, un vehículo en que moverse, porque sobre todo en las condiciones en las que el transporte público no cubre la demanda de la población. Y nosotros sabemos, conocemos por los mismos sistemas de retroalimentación que tenemos, atención a la población y de nuestro propio intercambio, porque somos parte del pueblo, de opiniones, sugerencias, recomendaciones, ideas que tiene la población con respecto a este tema complicado. Sin embargo, la situación de las férreas condiciones que nos ha impuesto el bloqueo de los Estados Unidos, que nos mantiene, como bien explicaba el viceprimer ministro, restricciones financieras, dificultades para la adquisición de combustible, y otras cuestiones organizativas propias nuestras que tenemos que resolver, porque tenemos mucho que resolver en el transporte, nos ha obligado a poner todo nuestro empeño en mantener y desarrollar, aún en estas condiciones, el transporte de la mayoría, el transporte que mueve al pueblo, a todo el pueblo, los ómnibus, los trenes, los barcos, los aviones, lo que mueve la mayoría de nuestro pueblo. Esto en muchos casos recuperando, aprovechando al máximo lo que tenemos, aplicando medidas innovadoras, con creatividad, y teniendo en cuenta que el transporte prácticamente incide en todos los sectores de la economía y de nuestra sociedad. Es un sector muy estratégico, muy importante. Es por eso que hemos priorizado el ferrocarril, para aprovechar mejor el combustible. Es por eso que estamos trabajando con la industria nacional, para fabricar piezas de repuesto y reparar agregados aquí, y hacer un mejor aprovechamiento de los recursos financieros. Es por eso que estamos inmersos en la implementación de nuevas medidas para fomentar o facilitar la participación de los trabajadores por cuenta propia en la transportación de pasajeros y cargas del país, y que también contribuyan de manera armónica con esa misión de transportar a la mayoría. Pusimos recientemente en vigor, incluso antes de que empezaran estas medidas, regulaciones que facilitan las remotorizaciones, las modificaciones de medios para poder recuperar medios que estaban paralizados y remotorizarlos, y las medidas que se incorporan ahora van a favorecer aún más, porque ahora se van a poder comprar motores diferentes a los que se estaban ofertando de manera estándar, que es otra medida más. Hemos incorporado inspectores para aprovechar mejor los vehículos estatales que circulan por las calles, porque en definitiva es un combustible que se está gastando, y son medios estatales que pueden apoyar a la transportación. Seguimos fabricando ómnibus en la industria nacional, el programa de los ómnibus Diana con dificultades para conseguir los recursos, pero es un programa que sostenemos y que defendemos, los semiómnibus también, sobre todo para las transportaciones rurales. Estamos trabajando en alternativas para la vialidad, porque la vialidad tiene que ver con el asfalto, y el asfalto tiene que ver con el combustible. Y otra vez estamos en el mismo punto. Y la vialidad, sobre todo la que tiene que ver con las vías por donde circula el transporte público y demás, porque si las vías están malas, entonces los medios también se desgastan. Entonces, eso es de manera general. El tema de los autos y los vehículos para particulares, Randy, tenemos que seguirlo evaluando en el contexto que estamos viviendo en nuestro país, en la actualidad. Y mientras tanto, seguimos trabajando en todas estas prioridades que te habíamos explicado hasta ahora. Entonces, el Fondo de Desarrollo, a partir de ahora, estaría recibiendo MLC para su futuro. Estaría recibiendo MLC para su futuro. Exactamente. Estoy pensando, usted hablaba de lo que se está haciendo, pero, por ejemplo, ¿cuánto cuesta una guagua, una locomotora de esas de las que se han comprado? Nosotros, cuando te decía en priorizar el ferrocarril, los coches de pasajeros y los trenes nacionales que pusimos en marcha este año, precisamente con esa visión y voluntad de poner el énfasis en la transportación de la mayoría, esos coches cuestan 600 mil dólares cada coche. Una locomotora mediana vale 2 millones de dólares. Cuando un tren de esos está circulando por la vía, son más de 10 millones de dólares que se requieren para realizar esa transportación. Y un ómnibus articulado de la capital vale 200 mil dólares. Y un ómnibus de los de ómnibus nacionales vale 100 mil dólares. Esas son cifras que, de alguna manera, nos han impedido avanzar más rápido en los planes que veníamos desarrollando de reposición y renovación del parque. Pero, sin duda, una contribución en este fondo, en moneda libremente convertible, nos va a permitir los que están paralizados, que tenemos muchos por piezas de respuesta y demás, poder ir incorporándolos en la medida en que se recupera la economía y podemos restablecer los planes de inversiones en todos estos medios públicos. Gracias. Gracias. Gracias.